Medellín, todos por la vida. Soy una de las 64 agentes de tránsito que ingresó el día de hoy. Tengo 20 años de edad. Para mí ser agente de tránsito significa una oportunidad laboral, una etapa que empieza hoy en mi vida, y ingresar a una gran casa como es la Alcaldía de Medellín. Fui gestora pedagógica de movilidad, y allí descubrí que quería ser un agente de tránsito.